Renato Sánchez, Once to Watch, vamos a ver la cartita, que tal es in-game por supuesto, porque la de oro es lo mismo, pero esta tiene un poco más de importancia porque puede tener subidas que son garantizadas casi, así que hablaremos un poquito de eso también. Pueden dejarme su like, suscribirse si les gusta el contenido, dejarme preguntitas en los comentarios si desean. Bueno, Renato Sánchez chicos, una carta que le ha probado bastantes partidos, 1.76, alto alto 4-4, espectacular eso porque no todos los defensas, bueno no todos los mediocampistas, perdón, tienen esas cualidades en el mediocampo que en este FIFA son tan importantes. Tiene un ritmo bastante bueno para hacer carta básica inicial, una fuerza de tiro interesante que le puede ayudar para meter algunos goles, tiene un pase normal, mediocre para ser un mediocampista que pueda salir de atrás, es un pase muy básico. Después regate, tiene muy buenos números, de 80 para arriba en todo, muy buen balance, muy buena fuerza también, tiene compostura decente para hacer carta básica, control de balón y regate, bueno el regate en general está muy bien. Para hacer un 80 de media, después en defensa, números mediocres porque es más para box to box esta carta, que es full defensivo, igual son números muy bajos casi, de una carta de oro de 75 de media. Tiene alto en defensa, si eso le puede ayudar. Y energía, me gusta, tiene buen salto, fuerza de agresividad, muy bien, bastante rasgo, tiro comp exterior, con estilo. Bueno, es una carta que en su base, cierto, puede ser un poco normalita, pero el once to watch, como saben, si el club gana tres partidos en la liga, dentro de los ocho, de los primeros ocho, a partir del 30 del mes pasado, no sé cuánto irán, pero necesita, desde ese momento necesita ganar tres en la liga para que suba la carta, ¿ya? Y subiría, si no estoy mal, a 83 de media. Ojo, o sea, tiene la subida asegurada porque el PSG va a ganar tres partidos dentro de los ocho. Y también subiría otro punto más, si es que Portugal gana al menos un partido en el mundial. Ahí subiría de nuevo, subiría de 83, si no estoy mal, a 85. Entonces, esta carta tiene casi asegurada una subida a 85 de media. Yo creo que depende mucho de Portugal más que el PSG. El PSG debería lograrlo. Pero Portugal, bueno, ahí habría que ver porque en un mundial nunca se sabe. Pero es una carta que tiene opciones de subir y subir fuerte. Eso es lo bueno. Bueno, 300.000 monedas no me parece mal en caso de que llegue a quedar 85. Ustedes saben que esta carta el año pasado, por ejemplo, o años anteriores, apenas sacaba un ifo, una carta especial, esta carta, pum, se iba para arriba porque era muy usada para el competitivo. Y siento que este año no es la excepción, ¿ya? Es una carta realmente muy buena. Estilo de química. Bueno, aquí hay dos estilos de química que le cambian el tipo de carrera en Nexian. Que sería arquitecto, le pone estilo de carrera lenti, que bueno, sabemos que acelera un poco más lento, pero en carrera larga tiene una zancada. Y explosivo, que sería con artista, que esto le hace lo contrario. Básicamente ser muy rápido para acelerar y en espacio largo ya se va quedando un poco. A mí me gustó en controlado, chicos. No sé por qué. Yo lo probé con los dos estilos de química, arquitecto, artista, y creo que ahora lo tengo con artista, pero lo tengo sin la química. Necesaria para que cambie de... No, lo tengo con sentinela, sí, porque lo dejé al final controlado y me gustó más, la verdad. No sé por qué. Al final lenti yo creo que es más importante para los delanteros, defensa, y zancada en carrera larga que los mediocampistas, que a veces importa mucho más que se mueva mejor en espacios reducidos. Me gustó mucho más con controlado, ya. Es una opinión personal. Por ahí le puedes poner un estilo de química que no afecte en el estilo de carrera. Ya, puede ser un... A ver, un motor, le sube pase, dribbling, ritmo, pero igual le falta tiro o defensa. Depende de cómo lo uses, pues, ya. Por ejemplo, un ancla, le sube ritmo físico y defensa, porque el recate ya es bueno. El pase, si lo dejas defendiendo, tampoco es tan necesario subirlo. Finisher no es malo si lo quieres usar más para box to box y que ataque. Aunque eso no le sube igual tiro lejano. Este tampoco es malo, ya. Y, bueno, este está bueno también. Pero bueno, ahí verás tú. Sentinela no es malo porque le sube mucho también defensa. Sombra. Uf, Sombra puede ser. Así es una carta más para Sombra, creo yo. La gente le pone arquitecto porque le pone lenti, ya. Y Sombra, claro. Sombra también le ponen... Es como segunda opción. Yo creo que Sombra, si no quieres cambiar el estilo de carrera, Lenti, obviamente, arquitecto. Creo que arquitecto y... Claro, sí o sí con los tres de química. Ya, importante. Bueno, chicos. Hablamos cinco minutos de la carta antes de mostrar las jugadas. Increíble. Pero esta es una carta top, chicos. Esta es una carta top. Yo creo que... Es una carta típica de... De antaño. En donde Renato Sánchez con media... Bueno, con la carta de oro duraba hasta los totis, básicamente. Esta carta es muy buena, chicos. Me gustó todo. El pelaco que anda trayendo es espectacular. Me gustó mucho la velocidad. Me gustó el control de balón que tiene. A pesar de que no tenga estadísticas tan brutales, porque es una carta de ochenta y media solamente. Pero siento que tiene algo más. Ya, físicamente lo encontré brutal. Siento que tiene algo más. Igual que otro año. Ya, no es una carta así normalita de oro y que necesita ir para empezar a rendir. No, esta carta realmente ya rinde. Y por eso muchos de competitivos lo están usando. Ya, porque realmente en game se siente... Se siente distinto. Se siente que realmente está chetado. Así que me gustó mucho en... Como digo, en ritmo, en defensa lo encontré brutal. A pesar de que no tiene estadísticas, tiene muy buen posicionamiento atrás. En tiro también definió algunas que son importantes. Los tiros lejanos a tres de O lo encontré brutal. Metió orto goles así. Y... Bueno, de hecho... Van a ver igual unos cuantos goles así. Son terribles. Pero es porque sube bastante bien. Sube bastante bien a atacar. Aquí este gole es espectacular. Y... Bueno, chicos. ¿Qué más que decir? Recomendado. En agilidad y todo eso es perfecto. Me gusta mucho cómo tiene la movilidad. El pase no lo encontré para nada malo. No es especialista, pero... Lo encontré decente para ser un mediocampista más de... Que hace el trabajo sucio. De recuperar, estar en todas partes. Lo puedes juntar con un Luka Modric o algo así para... Para compensar un poco eso. Pero es una carta increíble, chicos. Un Valverde, por ejemplo, al lado sería espectacular. Chicos. Calidad-precio 8.7. El One to Watch, ¿cierto? Porque es una carta igual... Que depende de las subidas. Si el PSG la pecho fría, aunque no creo. Si Portugal no hace ninguna victoria... Claro, esta carta pierde el valor. Pierde el valor. Porque los 5 puntos de media más... Lo harían quedar pero brutal. Brutal esta carta. Si no los consigue... Con 3 puntos más igual le queda bueno. Pero... Claro. Si... Depende... O sea, el valor está por el tema de que puede subir. Más que nada. Por eso le pongo tampoco calidad-precio. Es una carta que por ahí... La de oro, por ejemplo, no la compraría nunca en 300.000. Por eso les digo yo. Es una carta que igual... Está caro. El oro. ¿Ya? Está bastante caro. Ustedes lo ven ahí. Está bastante caro porque es una carta de 80 de media. Que puede bajar muy fácil. 46.000 monedas es mucho. Es mucho. ¿Ya? No lo compraría eso. Esperaría que baje nomás. En algún momento... Si no lo... No... No lo quieren... Se pueden comprar el One to Watch. ¿Ya? Solamente que como digo depende de las subidas. Pero es una carta que yo siento que va a subir y va a quedar espectacular, chico. Así que ahí está. Renatito. Recomendado, por supuesto, porque tiene un rendimiento brutal. Le puse mucho rendimiento. Porque es una carta que en la cancha sentí que rendía nomás. ¿Qué más te puedo decir? No te puedo mentir. Siento que este tipo rinde espectacular. Ya por eso es mucho competitivo. Como digo lo usan porque tampoco van a usar una carta mala. Es realmente bueno. Así que recomendado. El One to Watch. El de oro diría... Prefiero comprar otro tipo de carta. Porque es una carta que va a bajar, creo yo. En el corto plazo. Así que... El One to Watch. Si es que llega a subir a 83. Olvídate. Olvídate. Brutal. Así que he recomendado igual, Renato. Si es que te sobran las monedas y quieres probar un... Una buena carta con un potencial espectacular. ¡Suscríbete al canal!